últimamente han salido unas cuantas polémicas en los videojuegos y entre ellos se ha envuelto Stellar Blade un juego tipo hack and slash pero que combina mecánicas de otros videojuegos como Dark Souls, Sekiro y Devil May Cry y varias más sin embargo el mayor problema o aquejo que tienen los progres en este caso es la protagonista más que nada por su figura dando que ahora no pueden haber mujeres bonitas en los videojuegos cuando me acuerdo yo hace varios años atrás que existía una mujer Anita no sé qué la cual se puso a exigir que hubiera más personajes femeninos en los videojuegos y empezaron a sacar unos cuantos de hecho uno que me viene a la mente es Remembermi el cual irónicamente muchos ni lo recuerdan y así sucesivamente claro a hoy resulta que ya no quieren personajes femeninos o bueno me refiero a que no sean bonitos prácticamente quieren algo feo y de verdad que se pusieron a atacar este juego demasiado cosa que se me hace extraño ya que tengamos en cuenta con la gran galería que tiene steam hay otros juegos ahí que tienen personajes que incluso hacen ver ahí con un cuerpo hasta cierto punto correcto porque en serio créeme que lo que vas a encontrar en steam te puede sorprender ya no te digo qué pasa si te vas para lo que empieza con h porque créeme se pone turbia la cosa pero al estar escuchando tantas tonterías recordé un juego de por ahí del 2009 que había jugado en la xbox 360 y ese juego se llama xblades es un videojuego de acción aventuras hack and slash con un toque de rpg eso sí la primera versión creo que se lanzó para pc por ahí del 2007 en rusia ya después en 2009 llegó para el playstation 3 y la xbox 360 y obviamente ya mejor para la pc en la cual controlaremos a una cazadora de tesoros llamada ayumi armada con un par de armas cortantes nombradas boom blade y a ver vamos a mencionar lo que es obvio la protagonista que manejamos es una joven rubia bronceada de esas estilo nutella con un cuerpo muy sexy y aparte anda con poca ropa bueno literalmente anda en sostenitanga pero para los conocedores en el mundo de los videojuegos saben que esas son las armaduras que dan la máxima protección aparte muchos de los movimientos resaltan algunas de sus rasgos e incluso la cámara del juego la podemos mover para checar bien ayumi y bueno menciono esto porque sé que para algunos la trama de las protagonistas les convence más que la trama del juego y esto aplica incluso para el anime pero al final el juego sabe a qué público va dirigido por eso desde la carátula del mismo ya deja claro lo que vas a ver y tú decides al final si lo vas a jugar o no ahora ya sacando esto a un lado vamos a la historia del juego ayumi encontró un mapa de unas ruinas que esconden un artefacto en el cual una persona encerra todo su poder dentro para ocultarlo de algo alguien cuando cree haber encontrado el artefacto resulta ser una trampa y cae en una maldición oscura su misión es encontrar el verdadero artefacto para poder quitarse la maldición i'm a treasure hunter and frankly i'm the best there is i've traveled all over the world in search of treasure and i found riches beyond imagination oh and i always work alone why would i want a partner i'd have to share the loot about a year ago i found a map of some ruins in a crumpled old book another empty city run down by the passage of time but according to legend hidden in the ruins was an artifact of incredible power centuries ago a powerful god infused the object with all his might the book didn't say why he did that but i think it was because either he had grown tired and wanted to rest or he was trying to hide his abilities from someone no matter what the reason i'm here for the artifact if the legend is true then finding this relic would be a prize beyond the imagination if it's an ancient piece of junk well i can always sell it for a hefty price hm 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 Stop! No uno puede tocar el artefacto. ¿Cómo encontraste el templo? ¿Cómo es alguien que todavía vive que conoce el camino aquí? El poder que contiene es fatal a los humanos. ¡Suscríbete antes de que es demasiado tarde! Sí, es cierto. Fue una larga viaje a este lugar y no voy a volver. ¡No hagas eso! ¡Ah! Ahora, tengo que matar a ti. 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 ¿Curse? 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 ¡Ah! No, 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 no. You ran away last time like a frightened coward. We finish this thing here and now. Hmm. No! ¡Wake up! ¡Wake up! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Suscríbete al enemigo y se ornaments de la muñeca! ¡Suscríbete! ¡Yo remolí! ¡Nos... ¿Qué сделал?! ¿Oh? ¡ S Peterslegad desde mi! ¡Suscríbete alicano! ¡Suscríbete al canal! Y ya te entiendas atrás, ya nos he ensinado todo esto. ¡Todo ne 365 años todo tenía las magnitudes, pero te donuts ¡es percibete lo rinda lo mejor 있어! ¿Va a decirle a lo mejor y desaparece con v drivers? Deseós creí que lo ya desapareció de luz favorito sólo se vuelvo alente! ¿Hm? ¡No! Escucha, calma, nos vamos a arreglarlo. ¡No! ¡Tiene que ir a algún lugar! ¡Leave me alone! ¡Te vas a mal! ¡No! You're still alive? I wonder how many times I'm gonna have to kill you. I mean, I don't mind having a little fun, but there must be limits. Believe me, you're far from being my first stubborn rival. In the past, many have tried to destroy me, and now they serve me. It's a shame you can't win a battle on your own. After all, good helpy is hard to find, and I've done away with your help. Then it's just the two of us, because your friend is no longer able to help you. Or幹 этого vad rapts番illa, y 방 tariffs They split desastres, so they are dead and the devil and the devil and the devil and the devil and death Of juniors, he just guts to help you. Don't let himовали a little represents a detalle and a little devil. You die, that's what he's calling me. Did I read bail his robot that has 2 hiddenسwasthand who don't through all his last contaminants? Script Protection Andrew! Essentiallyançτιme have just been very hurt they didn't take a мор Ganze Close Ignor rotation! But there must be untuk disperء Out his own positions. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!